El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, al otro dos, y a un tercero, uno. Según la capacidad de cada uno. Y luego se marchó. El que recibió los cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el talento de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco. Con que ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos y le dijo, Señor, dos me dejaste y aquí tienes otros dos. Que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido uno y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malvado y perezoso, ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibieras yo con intereses? Quítenle el dinero y déselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se le quitará, aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado en el Evangelio la conocida parábola de los talentos. Un hombre, antes de irse de viaje, encomienda sus bienes a tres de sus empleados. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Los talentos eran moneda, eran la máxima unidad monetaria de la época. Un solo talento podría equivaler al salario de varios años de trabajo, por lo que las cantidades de dinero que les dejó eran muy altas. La parábola no dice por qué, no dice el motivo por el que este hombre encomendó su riqueza a aquellos empleados suyos. Parece ser que lo hizo por pura generosidad, sin ningún motivo en particular, sino sencillamente por el gusto de hacerlos partícipes de sus bienes. da la impresión de que aquel hombre se goza en poder enriquecerlos. Así es Dios, es bueno, confía en nosotros y se llena de gozo al darnos gratuitamente sus bienes. Lo que somos, lo que hemos ido obteniendo en la vida, las personas que nos quieren, nuestras capacidades y bienes, todo lo hemos recibido de Dios como un regalo. Nos lo ha dado sin ningún interés, por pura bondad, sin exigirnos nada a cambio. Nos ha dado sobre todo a su Hijo Jesús, nos ha dado el don de la fe, nos ha regalado el Evangelio, nos ha dado la gracia de ser parte de la Iglesia. Son muchos los dones que del Señor hemos recibido. Cada uno de nosotros es una especie de inversión de Dios. Al crearnos, el Señor se ha arriesgado a ser su más importante operación financiera. somos la más preciada inversión de Dios. Cada uno de nosotros somos su inmensa riqueza y cada uno en sí mismo es una inmensa riqueza. Dios es Padre amoroso que le ha confiado a cada uno el gran regalo de la vida. Todos somos diferentes, sabemos cosas diferentes, tenemos cualidades y posibilidades distintas, como los siervos de la parábola, que no recibieron el mismo número de talento, pero todos somos inmensamente valiosos. Por lo tanto, nadie debe sentirse inferior a los demás como para vivir con pesimismo o dejar que la envidia eche raíces en su corazón. Nadie debe considerarse tan pobre como para no poder dar algo que enriquezca a otros y haga mejor el mundo. Nadie debe verse tan inútil como para no preguntarse cuál es su misión en la vida y comprometerse a hacer aquello que sólo Él puede hacer, nadie más puede hacer en su lugar. Todos somos enormemente valiosos. Los dos primeros siervos de la parábola, el que recibió cinco y el que recibió dos, se pusieron a negociar con los recibidos y duplicaron su riqueza. Al final, fueron recompensados con generosidad pues supieron responder a las expectativas del patrón. Es verdad que aunque Dios nos ha dado todo por amor, sin pedirnos nada a cambio, espera que respondamos de la misma manera, que respondamos por amor y con amor. y no tanto por Él, por Dios, que no necesita nada, sino por nosotros mismos. Nuestra vida se vuelve más rica cuando en vez de vivir obsesionados en conservarla, buscamos caminos para compartirla. Cuando en vez de encerrarnos en lo conocido y lo cómodo, nos arriesgamos y nos exponemos para hacer más feliz la vida de los demás. El bien, si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Pero la parábola, curiosamente, al que le dedica mayor espacio y le da más importancia es al tercer empleado. A quien lo único que se le ocurrió fue cavar un hoyo en la tierra y esconder ahí el talento que le había dejado su patrón. No quiso arriesgarse. No quiso hacer ningún esfuerzo. Es verdad que no malgastó el dinero como el hijo pródigo. No hizo nada malo el tercer siervo, pero quizá hizo algo peor. No hizo nada. No hacer nada es peor que hacer algo malo. Cuando vuelve el patrón que les había dejado sus bienes, al tercer empleado le dice, el tercer empleado le dice, tuve miedo, fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Entonces el patrón lo reprendió fuertemente y lo condenó con dureza llamándolo empleado negligente y perezoso, quitándole lo que le había dado y echándolo fuera. Aquel tercer empleado no había entendido nada. Solo había pensado en sí mismo y en su seguridad. No quiso arriesgarse. No quiso tener problemas. No quiso complicarse la vida. Simplemente devolvió exactamente lo que había recibido. No entendió que lo que había recibido de su patrón era por amor. Y en vez de responder con amor, siendo responsable con los proyectos de su patrón, se dejó llevar por el miedo, por la comodidad, por el egoísmo y por la falta de responsabilidad. No fue capaz de hacer producir generosamente el talento recibido porque no comprendió que era suyo, que lo había recibido por amor. la educación que hemos recibido nos ha formado con la idea de que lo peor que nos puede ocurrir en la vida es equivocarnos. En cambio, la parábola de hoy nos enseña que lo peor que nos puede suceder es no arriesgar y no arriesgarnos. Quedarnos en la vida con los brazos cruzados ver que las cosas ocurren y yo colocarme desde un balcón no comprometerme ver los toros de largo estas son personas enterradas, estériles, fracasadas por no haber dejado atrás de ellas más vida, más alegría, más esperanza en el mundo. Ciertamente que es más fácil esconderse en nuestra zona de confort y no arriesgarnos y es más fácil vivir en la comodidad de nuestro egoísmo que aventurarnos a amar porque amar es un riesgo. Es más difícil dar y compartir. Sin embargo, quien solo busca cuidar su vida, protegerla y defenderla la echa a perder. Quien no sigue las aspiraciones de su corazón por miedo a fracasar ya está fracasando. Quien no toma iniciativa alguna en la vida por miedo a equivocarse ya se está equivocando. Cuando escondemos lo que somos y tenemos nos arriesgamos a perderlo todo. cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos la propia vida. en sociedades como la nuestra donde han sido vulnerados todos los derechos y todas las libertades, el silencio temeroso, la complicidad solapada, el volver la cara a otro lado, el miedo a correr riesgo, el hacernos los que no nos damos cuenta, eso es enterrar el talento. y esto no sólo no colabora a construir una nueva convivencia social, sino que nos vuelve mediocres, nos hace ciudadanos fracasados y al final nos marchita el corazón. No enterremos el talento, no enterremos la vida, no enterremos la historia y la fe bajo el conformismo y la indiferencia. En la lucha por un cambio social justo y sostenible, hay muchas dificultades, no se ven soluciones a corto plazo, hay cansancio, hay miedo, sin embargo, para lograrlo, la costumbre, la pasividad, la resignación, la indiferencia, no son una opción. Ver como normal lo que es inhumano e injusto es una forma moderna de esconder el talento. Las actitudes que nos van a llevar a salir de la opresión y de la injusticia son la audacia, la capacidad de riesgo, la humildad para unar fuerza entre todos, la rebeldía espiritual contra la injusticia, la búsqueda creativa de nuevos caminos y sobre todo la apertura a Dios en la oración y la escucha humilde del espíritu que va conduciendo la historia hacia la libertad, la verdad y la vida. Pobre de nosotros si enterramos el talento porque es la mejor forma de vivir una vida estéril, pequeña y sin horizonte. Pobre de nosotros si vivimos con miedo pues corremos el riesgo de equivocar todo en la vida. Dominados por el miedo podemos acabar negando a Jesús, silenciando el Evangelio y hasta abandonando la Iglesia. Jesús nos imagina a nosotros sus discípulos y discípulas dispuestos siempre a correr riesgos y a superar dificultades para colaborar activamente para que el mundo sea más dichoso y la Iglesia más servidora y más profética. Los talentos se multiplican cuando exponemos la vida y cuando nos arriesgamos en la aventura del amor. Amén. Hacemos ahora un momento de silencio para escuchar en el corazón al Señor. Oigamos dentro de nosotros qué nos llamó más la atención de este Evangelio. Cerremos los ojos y pongamos atención al corazón. Allí habla el Señor ahí está Él queriéndonos decir algo. ¿Qué me quedó de este Evangelio? ¿Qué me impactó más? ¿A qué me está invitando el Señor? Esta semana la misa de Acción de Gracias es el jueves a las 10 de la mañana una misa bilingüe la oportunidad de venir y darle gracias a Dios por todas las bendiciones con que nos ha protegido y nos ha mantenido. O sea que están invitados a esa misa. Y por supuesto hay que sacar pecho hoy porque la Mi Universo es nicaragüense. ¡Bravo! Tenemos a la mujer más bella del mundo en Nicaragua. ¿Ves? Y hay que felicitarla. Sí, yo sé que es la más fea también pero bueno no importa. No lo dije en micrófono. Se me salió. Pero bueno. Miren los ojos del mundo ayer estaban puestos sobre Nicaragua la ciudad la ciudad de Iriamba salió a fiestar con todo con la alegría que esta muchacha sencilla y una de las virtudes que ella dice que le gusta en su vida es la humildad. ¿Ves? Y por eso los ojos han puesto en Nicaragua y que Dios y la Virgen ahora especialmente la medalla milagrosa que viene el 27 poseen sus ojos sobre nuestro país para que nos dé paz y tranquilidad y que nos dé una sociedad donde todos podamos estar juntos y podamos vivir juntos no que estemos fuera porque tenemos que estar fuera porque todos debemos estar allá y sobre todo yo sé y entiendo que donde quiera que haya un nicaragüense Nicaragua está. Siempre. Y felicidades a Diriamba felicidades a esta muchacha tan hermosa y tan bella. Antes de la bendición antes de la bendición un comercial ya se acerca la fiesta de la Purísima el Padre Marco nos lo ha recordado está de venta en Amazon un libro que yo escribí sobre los cantos nicaragüenses a la Purísima el libro lleva por título un nombre que los nicaragüenses no pueden olvidar porque es uno de los cantos cual un botón cual un botón de rosa si ustedes buscan en Amazon cual un botón de rosa Silvio José ahí van a poder encontrar el libro que nos ayude a prepararnos también espiritualmente a la fiesta de la gritería y de la Inmaculada Concepción es cierto que tiene una gran dimensión exterior festiva hermosísima pero la fiesta debe ser sobre todo una fiesta de fe en el corazón entonces les pongo a su disposición este libro que yo escribí hace unos años con tanto cariño donde yo comento siete de los principales cantos de la Purísima desde el punto de vista bíblico para que descubramos la riqueza que hay en esos cantos que los nicaragüenses sabemos desde niños entonces cual un botón de rosa en Amazon para que el que quiera obtenerlo lo pueda encontrar ahí en Amazon yo me uno evidentemente a la alegría del padre Marco porque anoche todos los nicaragüenses estábamos pegados a la pantalla y saltamos de alegría y gritamos y brincamos y lloramos como que habíamos ganado el mundial de fútbol esta bellísima joven nicaragüense nos ha dado una gran alegría y la felicitamos desde acá ha traído sonrisa de nuevo al pueblo de Nicaragua un pueblo que tenía al menos cinco años de no sonreír de no salir a la calle de no celebrar nada ayer el pueblo salió a la calle celebró yo espero y le pido al señor que la alegría de anoche por tener a una nicaragüense como Miss Universo por primera vez en la historia sea el preludio de una nueva alegría de un nuevo día de una nueva sociedad en nuestro sufrido pueblo nicaragüense así que felicidades a ella y felicidades a todos los nicaragüenses de aquí presentes Gracias.